Snaggy Snaggy ¡Snaggy! ¡Wisa! Saludos y bienvenidos a Snaggy Wisa o Soplona Cerdónica. Yo soy Sian y el día de hoy vamos a hablar de B-War. Tres anuncios importantes. Número uno, una disculpa. En verdad traté de insolar el ruido de esta habitación, pero el día de hoy se celebra una fecha muy importante para los mexicanos, el Día de la Virgen de Guadalupe. Y hay un dicho conocido que dice que antes de ser mexicano somos guadalupanos y tenemos una parroquia muy cerca de la Virgen de Guadalupe. Así que están en la fiesta con todo, que voy a tratar de limpiar este audio, pero no prometo mucho. Está muy cañón. Punto 2. Si son menores de 13 años, saben que este canal no es para ustedes. Así que chicos y chicas, desee la vuelta. Y número 3. Ya sé, ya sé. Con algunas series como Watchmen he hecho breakdowns de episodios por episodios. Y con otras, pues simplemente he hecho el breakdown o el review de la season completa o de la temporada completa. Pero desafortunadamente a veces no me alcanza el tiempo y tengo que tomar decisiones difíciles para poder darles un contenido pues viable. Pero no se va bien. Estoy planeando en agregar reseñas de 2x2 episodios de algunas series como The Witcher, Cortés, La Nueva Temporada, The Expanse. De Expanse me encanta. Es Invincible, que es una serie basada en un cómic que es muy, 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 muy bueno. Así que seguiremos teniendo videos o reseñas de temporadas completas, así como de episodios individuales. Ok, después de todo este choro, so let's see the road. Enmarca. The plot. Be War. Es una serie américa canadiense de ciencia ficción y horror basada en la novela gráfica de Jonathan McBerry. La mente detrás de la saga de Joe Ledger en Rod and Ruin. Y tiene como protagonista a Ian Somerhalder. En una estación del Ártico, un hombre camina hacia la nieve, toma una pistola y se dispara. Doctor Luther Swann, un científico que está preocupado de cómo las capas de hielo que se están derritiendo pueden revivir a virus que han estado dormidos por centurias y que pueden a su vez afectar a los humanos modernos, comparte su preocupación por este reemergimiento y este problema puede presentársele a la humanidad. Y es por ello que se le envía a investigar a esa estación del Ártico de la cual han dejado de tener noticias. Y en compañía de su mejor amigo Michael, llega al lugar y lo empieza a explorar y descubre cajitas de Petri rotas y asume que han sido expuestos a un virus desconocido. Los dos personajes terminan en cuarentena, pero eventualmente los dejan ir porque no hayan nada, lo cual fue muy rápido. Tiempo después, Michael le comenta a Swann que ha presentado dolores de dientes y que de repente tiene habilidades extrasensoriales muy fuertes. Es decir, que puede oír, ver y tener reflejos muy rápidos y que esto lo está sacando Donald. Y antes de que diga qué está pasando, le marca a Swann en pánico y le dice que ha matado a una mujer, pero que no recuerda qué pasó. Y así nomás se echó una chava y no sabe ni por qué se le echó ni cómo. ¿Saben cómo el buen amigo que es? Pues lo ayuda a cubrir la escena del crimen, pero después su conciencia se lo está carcomiendo. Y va con la policía y les echa el chorro de que es cómplice de un crimen y se ponen a buscar todo el mundo a Mike. Y es ahí donde Swann descubre que su mejor amigo se ha transformado en un vampiro. Y aún peor, que Mike es el paciente cero de un virus que se propaga rápidamente y con mucha facilidad. Y obvio, entre más se empieza a propagar este virus que transforma a humanos normales en diferente tipo de vampiros, la sociedad se fractura, empieza una afición bien fuerte entre los humanos y los bloods o vampiros. Y Swann tiene que ir contra tiempo para encontrar una cura antes de que todo esto se salga de control. Lo que el pobre no sabe es que su amigo Mike también está en una carrera, pero para convertirse en el poderoso líder de la nación de vampiros y pues ver a los humanos como ganado. Básicamente nos hemos convertido en la especie que no evolucionó. Esta serie es su típica teoría de conspiración, gobierno, ávido de poder que termina fregando a toda la humanidad con tintes de racismo y el uso de pánico como herramienta de control. O sea, un tema bastante común en thriller. Cuidado, spoilers más adelante. Lo bueno, me gustó bastante la premisa del show y aunque B-Wars no es mi saga favorita, de Jonathan Maberry, la de favorita es Road and Run de Zombies. Traté de verla con una mente abierta y pues darle chance, darle una oportunidad. También nos presenta una clase diferente de vampiros que de Vampire Diaries y este es bueno por lo menos para el protagonista. Sí, este tipo. Y luego quieren que no lo sean casi bien. Las actuaciones del chico que la hace del hijo de Swan, la segunda en comando de los vampiros y de la hermana de Danica, que es nuestra querida Cara Sorrell de Smallville, son bastante decentes. Y hasta ahí, sí, solo tres puntos buenos. Lo malo. O the bad. Un script bastante flojito y predecible. No hay nada de la serie que te sorprenda todo, lo ves venir, quién va a traicionar a quién, hacia dónde van las cosas, qué va a pasar, si ese personaje realmente está en peligro, si va a sobrevivir, si no, no hay sutilezas. Actuaciones cuestionables de los que son los puestos protagonistas de la serie. No te la crees. Los efectos especiales, la utilería, props, los sets, y en general el budget de presupuesto pertenecen más a una película de una media mala, de esas que pasaban en Golden Channel, que jamás tocaron cine, que a una serie de Netflix. Y no estoy jugando. Está bastante mal. Me ha gustado más La Purga temporada 2 que The B-Wars. Y todos sabemos que La Purga no es una muy buena serie que digamos, pero al menos en esta temporada fueron originales y trataron de mejorar los elementos que ya toqué y sí se ve una diferencia. La conclusión. El personaje del Dr. Svan es uno de los más irritantes, estúpidos y tontos protagonistas que he conocido en los últimos años. Es como Felicity o a Gilmore Girl, pero en un show de acción. La conspiración, la traición, el peligro y la muerte lo siguen a todos lados y siempre es por su culpa. Toma una decisión mala tras otra decisión mala tras otra decisión mala y lo peor de todo es que la sigue repitiendo. O sea, ¿cómo crees que un personaje así va a sobrevivir cuando la mitad del gobierno lo quiere atrapar, cuando los vampiros se lo quieren echar? No es posible. No puede sobrevivir una persona tan bruta, a menos de que tenga muchísimo dinero alrededor o una suerte de los mil diablos. Así que al final de la serie, cuando te dan esa traición, twist, giro inesperado que ya venías a venir desde la mitad de la maldita temporada 1 y de repente ves al Dr. Swan transformado en una especie de Sarah Connor haciendo push-ups, me bote de la risa. Ahora resulta que se transforma en un líder de la resistencia humana. Estás jugando. Conclusión. Ese tipo de series que puedes ver mientras estás haciendo otra cosa. De plano. Haciendo la tarea, cocinando, en el baño. No le tienes que prestar mucha atención. Si te pierdes un episodio, no pasa nada. Bueno, esa fue mi Snarky Pleasant Take. No se olviden de suscribirse al canal. Denle a ese like button. Y únanse. Convirtanse en paladines de la cultura geek. Adiós. Snarky.